¿Qué es la defensoría del pueblo? A los gobernadores, a los alcaldes. Nosotros estamos abiertos a acompañar el proceso de paz total, pero exigirle tanto al gobierno frente a esa generosidad desbordada que ha tenido con los grupos armados ilegales como a los grupos armados ilegales a que den muestras de querer adelantar esa paz real, esa paz genuina. No queremos una paz maquillada, una paz adornada. El pueblo colombiano se cansó de los engaños. Necesitamos que no siga el pueblo colombiano siendo rey de burlas por parte de los actores armados ilegales. Por eso lo digo desde este territorio, que es territorio de paz, donde hemos visto confrontaciones de los grupos armados ilegales. Y como bien lo decía el gobernador, aquí no hemos observado que se hayan disminuido los hechos victimizantes, las situaciones de amenaza, las situaciones de vulneración a los derechos humanos. O ustedes han observado que han disminuido los homicidios. O ustedes han observado que han disminuido los secuestros de cualquier miembro de la población civil, ganaderos, campesinos, desde todos los grupos poblacionales. Ustedes han visto que ha disminuido el reclutamiento forzado de menores de edad. O ustedes, medios de comunicación, han visto que ha disminuido la siembra y la contaminación del territorio a través de las minas antipersonal. Por eso el llamado categórico, enfático que hacemos es a que el gobierno nacional reencauce, reoriente el proceso de paz con las estructuras armadas criminales y de crimen organizado. Exijámosle a los grupos armados ilegales que si verdaderamente tienen gestos de paz, es que se traduzca en hechos concretos de paz, que dejen en libertad a todas las personas que tienen en su poder, que dejen de reclutar. No es que parcialmente, es que dejen de reclutar a todos los menores de edad, que dejen de generar extorsión en cada una de las comunidades, que dejen de intimidar a las poblaciones, que dejen de generar vulneración y hechos victimizantes que afectan los derechos humanos.